¿Sabías que el Real Club Náutico de Valencia cumple este año 2023 120 años de historia desde su creación? Hola, soy Cholvi y te lo voy a contar. Recuerda suscribirte, tocar la campanita, darle un me gusta, compartirlo, dejar algún mensaje y ¡vámonos! Fue construido en 1903 como una asociación privada deportiva para el fomento de la cultura y de las actividades que tiene en el mar como medio. Tras casi 80 años junto al puerto de Valencia, la necesidad de más espacio de ocio llevó a trasladar las instalaciones a su ubicación actual, junto a la nueva desembocadura del río Turia y a solo 10 minutos del centro de la ciudad. Es uno de los mayores centros deportivos y sociales del Mediterráneo, referente del Deporte Federado de Vela en la Comunidad Valenciana. Cuenta con la mayor flota de crucero y vela ligera de España y con unas condiciones técnicas y climatológicas, con vientos constantes y temperaturas suaves que hacen que casi los 365 días del año se pueda practicar el deporte de la vela. El Real Club Náutico de Valencia consiguió atraer a Valencia la Américas Cup por tener en sus aguas el mejor campo de regatas del mundo. Y como cada año en julio se celebra la competición de élite Trofeo Su Majestad la Reina, cita deportiva a la que acuden los barcos y tripulaciones de crucero más prestigiosas de España y Europa. Más de 100 años de historia nos contemplan y lo celebramos probando la cocina de su restaurante social en compañía de unos buenos amigos y socios del club, Paco y Rosamari. Ahí van los platos que probamos y su veredicto. Tomar y comer todo de Cholby. 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 Cuidado, ¿eh? No, 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 no. para hacer ese tipo de plato, que era en el País Vasco, los altos o menos más. Entonces el dicen que allí nació la piscina y también los ingredientes. Allí tenían mucho arroz para hacer, tenían mucho arroz, allí arriba, en los altos hornos para hacer, tenían mucho arroz. Sí, trabajaban de sol a sol los pobres de altos hornos y tenían tiempo para hacerse una paella. No será más propio de la huerta, más lógico en una huerta que cultivas arroz y dices pues voy a hacer un plato con este ingrediente, que es lo más lógico. El pato está en los altos hornos o está en la albufera. El conejo, ¿dónde está el conejo? En los altos hornos allí tenían mucho conejo allí para cazar conejos. Lo lejamos ahí, ¿no? Mmm, deliciosa. Llewa del señorel, con pulpitos, gamba pelada, calamar, buenísimo, che. Pues estos son los postrecitos, madre mía. Brownie de chocolate, tarta de chocolate, fresas con suñatita y helado de decoro. Solo, un largo, me ha contado desacredador, ¿así? Los dos. Lo más importado con bayris. Vale, pues eso no me lo ponía. Me lo llevo, lo ponía. Con el sacarina, lo más importante no te lo ponía. No lo ponía. Ya le he puesto el bayris. Muy bien. Y aquí tiene la sacarina. Que bien renuncia, se limpia. Sí, verdad. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. La amistad, la alegría, la paz y la felicidad. Amor. No voy contigo, acuérdate, ¿eh? Acuérdate, mi amor. Lo que es. Eres muy rollo. Lo vas a contar. Vamos a empezar con el dictamen de la comida que hemos hecho aquí en el Real Club Náutico de Valencia. A ver qué tal valoración del señor Marco. A ver, bueno, pues mira, vos, por ejemplo, en los, has estado, en general, muy bien. Se puede calificar entre un valor de, de uno al diez. Yo le pondría un, un ocho. Ocho. Un ocho. Ahora, por partes, los entrantes. En los entrantes había cosas buenas y cosas malas. Un salada. Un diez al tomate. El tomate del perillón. Un ocho al pulpo. Y a las tamburiñas le vamos a poner un cinco. Un otro raspaillo. Sí. Correcto. Luego, el ají de Val, si sabés. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un ocho también. Muy bien. Muy rico. Muy bien. Posiblemente le faltaba algo de sabor. Pero está muy rico. Y los postres, pues muy bien también. Los postres también en otro ocho, ¿no? Sí, porque el pastel de, la tarta de chocolate, riquísimo. Vamos a probar, tu puntuación, ¿cuál sería? De esta. De la flor. Un ralé. De todas formas, nos gustaría, no, no, nos gustaría que la que no quería postres, no quería turrón ni pa' Dios, no valorara su turrón que no ha dejado ni la muestra. Bueno, vamos a hacer turrón. Hemos picado todos un poquito, ¿eh? ¿Cómo valorar su turrón? El helado. Un ocho. Un ocho, un ocho. Bien, bien, bien. Y el brownie, también un ocho. Resos con nata. Quizá un poquito menos, un siete. Pero bueno, muy bien. Me suelta muy bien. Yo, lo que más valoro. ¿El de hierro? No, es la fideuah. Vale. Muy bien. Muy bien hecha. Muy bien. Y yo para quedar bien, pero con un diez, ¿eh? Es la compañía. ¡Oleí! Eso sí. Gracias. Eso sí. Gracias. Te lo tienes que llevar. Me voy a dar un abrazo. ¿Puedo hacer un video? Me voy a dar un abrazo. Pues este es el veredicto, la valoración de esta comida. Nos vemos en el próximo video de Cholby Vlog. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Gracias.